Venía a venir alguien a hacer algo especial, pero... Claro, nosotros que venimos de un festival que lo presentaba Santi Romero, que daba los premios allí, que estaba junta, pues vamos a liarle todavía. Esta mañana estaba hablando de eso precisamente porque le estaba haciendo, quien nos está ayudando a comentar, le estaba haciendo una relación. Digo, mira, hemos pasado por todos, hemos pasado por todos. Pues me ha presentado Joaquín Reyes cuando no lo conocía... A Julián López cuando no lo conocía en inglés. Es decir, vamos como descubriendo, tal, y en ese medio un socio en muchos años, que ha sido quien ha llevado la gala, no solamente solvencia y autoridad, sino contables, contables. Y entonces hemos pasado de todo, hemos sido famosos, no famosos, negociadas... Estábamos precisamente hablando de eso. Ese es el tema que tenemos. Y sin embargo, no es tan importante para nosotros. Y sin embargo, la gente se ve encantada el año pasado. O sea, ¿es importante el anuario? El anuario lo tenemos desarrolladísimo. Aunque no os toquemos mucho. Porque el anuario tiene que ser notorio cuando sea. Es importante el anuario para lo de creativos. Hombre, si no fuera importante, no lo haríamos. Nos daríamos una pasta, nos daríamos más cena. Pero, claro, nosotros como creativos hemos crecido con unos libros que han sido nuestros profesores. Y además, los cabrones ponían el nombre de clubes. Los directores de arte de tal, el B&A... Eso para nosotros es lo que estamos desarrollando. Festival. Que sea cortito. Que todo el mundo esté contento. Que salga bien. Pero hasta ahí. No tienen nada más. Afán de espectáculo. Tienen nueve meses que no pueden...